hoy les compartimos una nueva noticia sobre la construcción del parque bicentenario de las américas que será construido en las instalaciones de lo que es la dupla norte en managua sobre la misma carretera norte la dupla norte comienza donde finaliza lo que es las calles principales del mercado oriental se lo voy a mostrar en este corto vídeo la obra tiene aproximadamente unos cinco mil metros cuadrados y también está diseñada para restaurar lo que el casco histórico de managua esto es el comienzo de la dupla norte es un bulevar muy amplio que inicia desde lo que es donde fue la cervecería victoria hasta después de los semáforos de el ministerio del trabajo mitra todo este amplio bulevar es la dupla norte a continuación les voy a mostrar dónde se va a construir ya iniciaron la obra del parque bicentenario las américas ok esta obra está también enfocada a honrar el bicentenario de la independencia de los pueblos centroamericanos va a tener lo que es un parque luego de esto unas estrellas de cinco puntas con una llama de fuego en el centro en donde representan lo que es la unión de las naciones en centroamérica esto es todo lo que miran son ya los movimientos de tierra y sobre todo también ya están trabajando en lo que es el enfoque de remover todo va a generar empleo sobre todo también esta primera etapa es lo que es los movimientos de tierra lo que se la la instalación de las plantas y jardinería la obra va a tener un tiempo récord de construcción de 90 días sobre los 5.000 metros cuadrados de este nuevo parque llamado bicentenario de las américas en la dupla carretera norte en managua se espera que todo lo que es lo la dupla o el bulevar de la carretera norte se empiece a dar mejores formas espacios para las familias y sobre todo la continuidad de una carretera más amplia les invito a suscribirse al canal nicaragua a activar las campanitas de las notificaciones y dejar sus comentarios hasta la próxima